Directamente, tenemos un invitado, nuestro amigo el doctor Raúl Eggers, él es el flamante nuevo presidente de los lecheros de Serma, de Cercado y Marmán. Buen día, doctor. Muy buenos días, corrijo, soy licenciado de administrador de empresa de profesión, ¿cómo están ustedes a sus órdenes? Bien, bienvenido, tranquilo, nos equivocamos, a mí también me dicen doctor y también soy ingeniero comercial, así que... Suele ocurrir. Doctor, usted ha sido elegido como los lecheros, comenten, ¿cuál es su plan, su recto? ¿Qué piensan hacer de la lechería en el Beni? Sí, nosotros verdaderamente luchamos por tener una planta, la planta ya la tenemos y la verdad es que tenemos todavía cosas por consolidar, ¿no? Como ser dentro de lo que es la misma planta, ¿no? Bueno, esa planta vino con dos centros de acopio, que esos centros de acopio no han sido construidos a la fecha, ¿no? Por lo tanto, eso está dentro del plan de trabajo, está gestionar que eso se haga. También el tema de gestionar, que también se cuente con camiones para la recolección de leche, ¿no? Para que no se pierda esa cadena de frío. Y ellos mismos, me refiero al tema de las mismas plantas, puedan mantener eso y no se vaya a echar a perder la leche, ¿no? Entonces, porque usted sabe que ahora contamos con un camión bien cacharrito, que eso no va a la seguridad para el tema del transporte de la leche, ¿no? Entonces, eso que también es parte nuestra, ¿no? Bueno, aparte de ello, estamos con el tema de, bueno, en el tema de consolidar lo que es consolidarnos en el tema genético, ¿no? Ustedes saben que nosotros acá en el Beni, es un departamento netamente siempre criador de ganado, pero ahora con el tema de la planta de leche, nos estamos dedicando a lo que es la producción de leche. Y para ello necesitamos el tema genético, el tema alimentación, porque para producir mejores con comida, ¿no? Exacto. Cuando usted habla de la planta, estamos hablando de la planta de San Andrés, ¿no? Correcto, de la planta de San Andrés. Por eso el nombre es CERMA, ¿no? CERMA significa Cercado y Malván. Son dos provincias que aglutinan cuatro municipios, ¿no? Que son, si se lo puede especificar, son municipios, cuando hablamos de CERCADO, nos referimos a los municipios de Trinidad y San Javier, ¿no? Y Malván estamos hablando de Loreto y al municipio de San Andrés, ¿no? Buen día, Karina, los saluda, licenciado. ¿Cómo le va? Usted en su plan mencionaba tres puntos, centros de acopio, sanidad y nutrición. Sí, 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 Karina, eso. Eso y además de eso, nosotros empezamos con los temas también en el tema de la misma recibida de la leche, ¿no? El centro, porque hemos tenido problemas en el tema de la recepción de leche, que no han estado recibiendo la leche, por ejemplo, en este tema de feriados siempre han fallado. El año pasado, por ejemplo, no recibieron leche durante tres días, no que yo salía haciendo una conferencia de prensa, pero hemos logrado ya, mire, iniciando nomás la gestión, he sido electo el día viernes, el día sábado me reuní con el señor, el encargado de planta, y hemos logrado que no reciban solamente un día nomás leche, ¿no? Quiere decir que el lunes y martes han estado recepcionando la leche, ¿no? Yo creo que hemos empezado ya, desde el primer momento que hemos sido electos, hemos empezado a trabajar y seguiremos trabajando. Hoy día tengo planificado, casualmente, la ministra de Arroyo Productivo, venía y se encuentra acá, tengo planificado juntarme con ella, para poder hablar acerca de las deficiencias que tiene la planta, porque la verdad es que hay muchas cosas, estamos preocupados con el tema de la administración de la planta, ¿no? Estamos preocupados porque si la planta tiene deficiencia en su administración, entonces también vienen a ser problemas nuestros, ¿no? Porque no podemos nosotros dejar que esa planta vaya funcionando mal, porque quiere decir que a los productores nos agarran cuando quieren la leche, cuando buscan pretextos, inclusive que el camión se fregó, porque como le digo, hay un camión sumamente viejo, como decimos vulgarmente, cacharro, que a cada rato que se fregó el camión, y no queremos eso. Si ustedes, siempre los gobiernos, ahorita están de moda, llegan con 20 tractores, 30 tractores, y una planta que cuesta más de 10 millones de dólares, que no pueda tener un camión en buenas condiciones, para la corrupción de leche tampoco puede ser. O sea, no guarda relación, si vale el término. Nosotros queremos que esto funcione, porque hay grandes expectativas de los productores para poder seguir creciendo, ¿no? Incluso nos llamaba la atención, hace rato que hablábamos de la planta San Andrés, que el producto elaborado está siendo llevado a La Paz, Oruro, Potosí, y recién a partir del 3 de marzo va a entrar al mercado de Trinidad. Precisamente yo, por eso le digo el tema de la administración, parece que no estaba funcionando bien. Nosotros, yo estaba hablando con el carácter de la planta, inclusive, le he pedido que hoy día ya pueda haber ese tema de comercialización dentro del mercado de acá, porque nosotros queremos ayudar como productores para que este tema de la planta sea sostenible, para poder vender, porque no es todo solo el tema de los subsidios, también hay que ver el tema de los mercados, el mercado para que, donde se pueda consumir el producto directamente. Entonces, esos temas son, hay cosas que tienen que ir ajustándose, como le digo, hay mucha deficiencia. Usted sabe que como hay cosas, como es una planta que es construida por el gobierno, y normalmente las cosas que son manejadas por el gobierno, la gente no tiene el interés. Nosotros hemos estado ya hablando de que vamos a apoyar el tema del funcionamiento de la planta y también vamos a pedir que la gente pueda trabajar. Nosotros vamos a ir haciendo acompañamiento al trabajo. Queremos colaborar, queremos que sea sostenible, queremos que la planta funcione, pero para que eso funcione, tiene que tener la gente también ponerse la camiseta para poder estar del lado del productor. Si bien la planta, repito, el gobierno la construyó, pero nosotros la consideramos nuestra, porque en realidad tenemos que cuidarla, tenemos que hacer que la planta funcione y eso, usted sabe que funciona es con leche, no es con agua. Hablando justamente de eso, Jesús Chambi, que es el administrador de la planta, decía que tiene una capacidad de 20.000 litros día esa planta. ¿Qué capacidad tienen sus asociados y qué cantidad de leche le ingresan a San Andrés? Sí, nosotros estamos por ahí, ¿no? Yo, como le digo, estoy recién electo, me llamo en Papadelo Alto, pero tengo entendido que estamos por los 5.000 litros, ¿no? Y ellos normalmente reseccionan un día, dos, tres días y recién empiezan a procesar, ¿no? Porque una cosa es la capacidad que tengan de resección y otra cosa es producción, creo que son dos términos diferentes, ¿no? Entonces ellos reseccionan y producen, pero nosotros estamos preocupados porque también queremos producir más. Y ya le digo, no producimos más porque hay una inseguridad, una, en el tema de que no hay una normalidad en la resección de leche, porque cualquier rato que se fregó el camión, que no tiene 10 en el camión, o sea, todas esas cosas ya tienen que acabarse. Nosotros estamos entrando con una mentalidad empresarial para que esta empresa pueda ir adelante, no tengan que ver todas esas deficiencias. Y de esa manera producir más. Si yo produco, si un productor produce, por ejemplo, 100 litros de leche, ya quiere producir 500, pero si no tiene la seguridad de que le van a agarrar su leche todos los días, que mañana se fregó el camión, que se llenó el tanque, esas cosas, como le digo, tienen que acompañar el tema de lo que es la administración de la planta con el tema de los productores, ¿no? Ahora, estimado Raúl, yo lo que estoy viendo es que tenemos un teléfono de última generación, pero nos falta el cargador para que esto funcione, ¿no? ¿Algo por así la planta? Sí, 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 es lo que yo le he explicado. Lo que pasa es que nosotros decimos, tenemos una planta que nos costó, creo que no sé si 80 millones de bolivianos, 60. La verdad es que no tengo bien el costo, como le digo, ahorita voy ahora, me voy a empapar porque, como ves, recién, hoy día es día, primer día hábil. Entonces, todos esos temas, pero sé que la planta tiene como un costo de unos 10 millones de dólares. Y no tener un camión que va a recoger la materia prima es inaudito, o sea, un camión bueno, o sea, el camión es cacharro, inclusive estaba yo hablando ayer con el encargado de planta y hablamos de ese tema que no podía recoger leche porque dice que faltaban 200 pesos para no sé qué cosa, que para combustible, que no sé qué aparato del camión, o sea, no puede ser, pues, ¿no? Ya le digo, vivimos, aquí reparten de todo, a todos lados, y una planta, una industria, que es la única industria que tenemos acá, que no tenga un buen camión para recolectar, o sea, no puede ser por donde usted lo mire, no sea inaudito. Entonces, hay cosas que hay que ir acomodando, ¿no? ¿Quién administra esa planta, Eva o Lácteos Bol? Esta planta, tengo entendido que Eva, ¿no? Y hay autoridades más, otras autoridades más que son venianas, vamos a aprovechar la cobertura, ¿no? La cobertura, el tema ahorita de que estamos gente que quiere que esta planta vaya para adelante, como le digo, y tenemos el ministerio, gente que es gente del lugar también, de la zona, y yo creo que con ese cariño, con ese amor a que las cosas funcionen, la gente nos va a apoyar, la gente del gobierno, estoy con grandes expectativas, ¿no? Bueno, según información de José Chambi, la inversión en esta planta ha sido de 86.8 millones de bolivianos. Entonces, es una buena cantidad como para que no hayan estos otros detalles que usted está mencionando. Y, bueno, yo creo que subsanándose eso, pues, se va a lograr lo que usted nos dice de lograr producir más, ¿no es cierto? Correcto. Esto y también el problema, hemos estado tropezando con el tema de los pagos, ¿no? Usted sabe que un productor lechero vive el día, pues, por algo elige ser lechero porque quiere su plantita rápido. Si no eligiéramos ser otra clase de, qué sé yo, invernadores, esperar tres, cuatro meses, pero el lechero, pues, todos los días, ¿no? Además, la vaca, usted tiene que oreñarla todos los días. El día que no la oreña, la vaca se enferma, ¿no? Entonces, para el lechero no hay feriado, no hay lluvia, no hay sur, el lechero, para ser lechero hay que ser bien valiente, ¿no? Si va del término, claro que todo el mundo hace su trabajo, pero el lechero, además, el trabajo del lechero es bien sacrificado, ¿no? Entonces, nosotros queremos ir corrigiendo todas esas cosas que yo creo que no son cosas grandes, ¿no? Como le digo, un camión, no creo que no podamos conseguir un buen camión, un camión que esté en buenas condiciones para poder hacer el tema de la recolección. Los temas, esta planta vino, como le digo, con los dos centros de acopio, no se han construido los motivos, no sé por qué no lo habrán construido, pero vamos a exigir que se hagan los centros de acopio, además que se hagan los centros de acopio donde tienen que hacerse, ¿no? Porque yo estuve alguna vez, alguna invitación para reunirnos cuando antes había otro que dependía del tema de la administración de lo que es todo esto, de las plantas. Había un señor antes, que se llama de nombre Ramiro Villar Pando, que vino por acá, y estuvimos hablando sobre los temas de los centros de acopio, pero querían un tema un poco politizarlo, hacerlo donde no habían productores. Nosotros peleamos como productores que se hagan donde existan productores, donde quede equidistante, y en realidad no hay mucho que descubrir, ¿no? Ya está establecido dónde deben de hacerse y vamos a exigir dónde corresponde, ¿no? Bueno, licenciado, le agradezco la verdad el contacto del tiempo que nos ha dado, sé que lo hemos interruptido en las actividades colegiales, de sus hijos, pero a veces es bueno hablar con las autoridades electas para saber la visión que tienen. Lo vamos a dejar que tenga su reunión un par de semanas, le vamos a volver a hablar para ver ya con los datos empapados, cómo está la situación y de ahí usted nos diga en 15 días qué es lo que va a ser la leche en Cercado y Marban. Gracias, licenciado. El agradecido soy yo, siempre a órdenes y espero que nos estén acompañando para poder también un poco, que nos estén ayudando porque ustedes son también un pilar fundamental dentro de lo que es todo el andamiaje de la producción, ¿no? Entonces muy agradecido y hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, fue el nuevo presidente de Cercado y Marban, los lecheros tienen nuevo presidente, está impulsado el licenciado Eggers y realmente vamos a tener muchas novedades lecheras al respecto. Pausa.